Hola turistas, muy buenas tardes. Estamos en la Plaza Las Heras, que está en el barrio de Palermo, en el límite con lo que es la parte de Palermo Chico y Recoleta, hacia la izquierda y derecha nuestra respectivamente. Esta plaza, hasta el año 1962, fue el predio donde estaba la Penitenciaría Nacional, una cárcel muy importante, con rejas muy altas, con paredones muy altos en los extremos. Realmente era un lugar prácticamente muy periférico de la ciudad, hacia este lado. No vivía nadie por esta zona, pero no era un lugar como es ahora, que es de clase media-alta. Pero bueno, para que nos ubiquemos, la avenida Las Heras es la de acá. Perdón, Coronelías es la de acá, Las Heras es la que está allá, hacia nuestra izquierda Salguero. Y detrás nuestro, que no lo hemos visto, la iglesia de la Virgen de Loreto. Ubicado en Coronel Díaz y French, allá atrás en la imagen. Bien, es una plaza que es muy linda, muy funcional, muy linda para la gente del barrio, muy grande. Muy grande, con mucho espacio verde para hacer un picnic, si quieren. Sobre Coronel Díaz, unas 7 u 8 líneas de colectivo. Sobre Las Heras, unas 20 más. No tenemos subte acá, pero tenemos atrás nuestro a 4 cuadras en el Alto Palalmo, así que si quieren llegarse hasta la estación Bulnes, tranquilamente pueden venir hasta el subte. Así que realmente es un lugar muy lindo para visitar. Tiene la característica de, al ser una penitenciaría nacional, en el extremo, de allá, del lado de Salguero y Las Heras, fue el lugar donde se fusiló al general Valle, que hizo un derrocamiento, que quería se derrocar al gobierno militar del general Aramburu. El general Valle no es muy claro dónde está enterrado, y Aramburu está enterrado acá cerca, en el cemeterio de la Recoleta. Así que imagínense lo lindo que es esta zona, que es este lugar, miren qué bonito. Y estamos yendo hacia el límite de Las Heras y Coronel Díaz, ¿sí? Que es, Las Heras es la que por la que va a hacer colectivo, en 95, y Coronel Díaz es esta por la cual vamos mostrando ahora. En la esquina, acá, está la Academia Nacional de Medicina, un lugar que regula los premios que se le dan a todos los médicos que son meritorios. Acá le dieron un premio en su momento a mi madre, como médica que es, a quien le dedico este video, obviamente, espero que lo vean. Y más para allá, alejado a 3, 4 cuadras, tenemos la zona de las grandes residencias, las grandes de Paralmo Chico, las zonas donde se hospedaban las grandes familias, que al haberlo vendido, todas esas zonas, todas esas casas, casonas enormes. Esta es la Academia Nacional de Medicina, para que ustedes se ubiquen, tiene frente también por Las Heras, muy grande. Y acá tenemos el Hospital Fernández a 2 cuadras. Así que, esta es una zona hermosa, digna de ser tenida en cuenta, y realmente muy bonita para venir a pasear, a caminar. Realmente es muy lindo para pasar un día, como hoy, que es domingo al mediodía, con no tanto tráfico, o esto en Capital, para quienes lo ven desde otro lugar, esto es un tráfico bastante tranquilo en Capital, para que ustedes lo tengan en cuenta, en otro lugar sería por ahí bastante tumultuosa la ciudad, si estuviera así. Acá esto es poco y nada, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo grande, me despido de ustedes, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse al canal, hagan todas esas cosas bonitas que tanto ayudan. Y por otro lado, una cosa más antes de terminar, en el extremo del parque, que da más hacia el lado del Alto Palermo, hay una feria de productos orgánicos, de todas las cosas que pasé recién, hay varios juegos para chicos por todos lados de la plaza, muy muy lindo. Así que digno de ser visitado. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video, como siempre, ¿sí?